Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como desconocido, y es que el sarcófago del faraón Miquerinos yace en las costas españolas, concretamente en la provincia de Murcia, en algún lugar entre Cabo de Palos y Mazarrón. Esta ubicación la ha facilitado el doctor Iván Negueruela, que muy amablemente se ha prestado para colaborar con este vídeo. El doctor Negueruela es director del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, y para mí la máxima autoridad en el tema que hoy vamos a tratar en este vídeo de YouTube. Por eso no me queda otra que darle las gracias al doctor Iván Negueruela por la presteza y la amabilidad que ha mostrado para colaborar con este vídeo y darnos información en muchos casos inédita que hoy os traigo aquí. Miquerinos o Menkaura es un faraón egipcio que vivió en torno al año 2500 a.C. Ha pasado la historia por edificar la tercera pirámide de Giza, ya sabemos Keops, Kefren y Miquerinos, y por algunas bellísimas estatuas. Y como veremos su sarcófago está en este grupo de obras escultóricas de bellísima factura. ¿Y cómo fue hallado este sarcófago? Pues fue encontrado en 1837 por el coronel británico Howard Weiss, que excavó la tercera pirámide de Giza. Usó unos métodos un tanto controvertidos, a los que se ha llamado la arqueología de la pólvora, por el uso indiscriminado de este explosivo para ir volando todo aquel obstáculo que le impidiera avanzar en la pirámide. En todo caso, aún empleando estos muy discutibles métodos, Howard Weiss consiguió abrirse paso a través de la pirámide y llegar a la Cámara del Sepulcro, cuya ubicación estaba aquí. Toda la excavación quedó recogida en la obra del propio Howard Weiss, titulada Operaciones realizadas en las pirámides de Giza en 1837, con un relato del viaje al Alto Egipto y un apéndice. Y las magníficas ilustraciones son de John Shai Perrin, algunas de las cuales os muestro en este vídeo. Aquí lo podemos ver a escala en la memoria de la excavación del propio Howard Weiss. Vemos que medía unos cinco pies y medio de largo, unos dos pies y medio de ancho y unos tres pies de altura. Howard Weiss enseguida se dio cuenta del magnífico hallazgo que había realizado con este sarcófago del faraón Miquerinos. Hay que reseñar cómo expresa en este texto el propio Howard Weiss, que el sarcófago fue encontrado vacío, ya había sido previamente saqueado y estaba hecho de basalto. Esto es un asunto importante, pues depende de la fuente a la que acudamos, encontramos que el sarcófago era de basalto, de granito o de granito rosa. Como vemos, el propio Howard Weiss afirma que es de basalto. También, aparte del testimonio del propio Howard Weiss, apoya la teoría de que este es un sarcófago de basalto el hecho de que conservamos un pequeño fragmento en el Museo Británico, como os muestro en la ficha que os adjunto. También lo describe, y lo vemos en la imagen, como un sarcófago de bellísima factura. Esto lo iba a convertir seguramente en una de las piezas centrales del Museo Británico, pero desgraciadamente nunca llegó a su destino. Así es, Howard Weiss embarca a principios del otoño de 1838 en Alejandría al sarcófago de Miquerinos en el bergantín Beatriz o Beatrice, como también se le conoce. Como vemos en el mapa, el barco partió desde Alejandría hasta Londres, haciendo escala en Malta. Desde Malta partió y el de octubre se hundió frente a las costas de Cartagena. ¿Y dónde naufraga el Beatriz? Pues se han propuesto varias ubicaciones, pero la más probable, si atendemos al testimonio del propio Howard Weiss, es en las inmediaciones o en la costa de Cartagena. No en el mismo Cartagena, ya que dice Lost of Cartagena. Por eso, Iván Negueruela ha propuesto la zona que va desde Cabo de Palos hasta Mazarrón como zona donde buscar el sarcófago de Miquerinos. Y es aquí donde veremos donde se han centrado todos los esfuerzos para encontrarlo. Esto es importante, como vamos a ver después, a la hora de determinar la propiedad de los restos del naufragio, ya que está en aguas territoriales españolas. Y ahora vamos a preguntarnos sobre los aspectos técnicos del naufragio. Vamos a ver cómo era el barco y por qué pudo haber naufragado. He buscado en los archivos de Lloyds la aseguradora británica donde estaba registrado este barco, el Beatrice, un bergantín de Esnon. Este es un barco de dos palos, con el palo de mesana, es decir, el palo de atrás, reforzado con un mástil suplementario. Como vemos en la imagen, era un buen buque, votado en 1827 por Huichello. Este es el nombre del armador, que también, por cierto, era el capitán. Estaba registrado en el puerto de Londres y el último viaje que se conoce de él es Liverpool-Alejandría. Era un barco de calificación AE1, esto quiere decir que técnicamente estaba prácticamente perfecto. Según los inspectores de Lloyds, este barco era perfectamente apto para viajar. Había pasado la inspección con sobresaliente. Era un barco que desplazaba 224 toneladas, muy usado como mercante, especialmente en el Mediterráneo. Era un barco perfectamente apto para hacer este trayecto. Había pasado la última revisión con nota y era un barco nuevo, solo tenía 11 años. Y ahora entramos en otro punto muy interesante de la investigación. ¿Se va a buscar este sarcófago? ¿Se va a extraer? ¿Dónde se va a exponer? ¿Qué pasa con el naufragio del Beatriz? La primera búsqueda que se realiza en España del sarcófago de Miquelinos es en 1997. En este caso, tras el aviso del jefe del CBA, Centro de Buceo de la Armada, que parecía que había encontrado unos sillares de aspecto egipcio que recordaban a pilonos egipcios, el doctor Iván Negruela dirige y coordina una búsqueda entre la zona de la Algameca y el dique de Navidad, en Cartagena. Esta búsqueda, que se hizo con suma discreción y con medios limitados, fue infructuosa, pues lo que parecían sillares egipcios era un derribo del año 1949, ya que se encontraron unas uralitas, que es una estructura inequívocamente contemporánea. Sin embargo, esta primera búsqueda planteó un interrogante muy importante. ¿Y si realmente hubiera sido el sarcófago de Miquelinos? ¿Qué tenía que hacer España con él? ¿Quedárselo? ¿Devolverlo a Egipto? ¿Dárselo al Reino Unido, pues suyo era el buque que lo transportaba? ¿Qué hacer con él? Tenemos que recordar que cuando el coronel Howard Weiss se llevó el sarcófago de Egipto, éste estaba todavía bajo mandato del Imperio Otomano. Por tanto, Egipto no existía como sujeto de derecho internacional. Entonces, a día de hoy, ¿quién podía reclamar este sarcófago? ¿Egipto? ¿O quizá Turquía? En definitiva, se abre un complicado asunto diplomático y jurídico que aquí también vamos a intentar aclarar. Pero la campaña más ambiciosa es la de octubre de 2018. Tal y como ha contado el propio doctor Negueruela, en esta campaña se han usado los medios técnicos empleados en la prospección y excavación del pecio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Si recordáis el vídeo que he hecho en este mismo canal, este pecio ha supuesto un desafío tecnológico para los arqueólogos que han participado en su búsqueda. Se encuentra a más de 1.100 metros de profundidad, a unos 1.130 concretamente. Por ello, se ha empleado primerísima tecnología para extraer el tesoro que, no olvidemos, fue expoliado por una empresa norteamericana, la Odyssey. ¿Y qué medios se han empleado? Pues se ha empleado, por ejemplo, un ROV subacuático, una sonda multiad, una sonda paramétrica o un sonar de barrido lateral, entre otros muchos medios. ¿Y estos medios tan avanzados han revelado algo? Pues sí, como ha revelado en primicia el doctor Negueruela, han revelado unas 70 anomalías, usando la terminología empleada en arqueología subacuática. Y de estas 70 anomalías, unas 45 pertenecen con seguridad a barcos hundidos. Esta información está siendo procesada por los ordenadores de la Armada y aún no han terminado. Una vez procesada toda la información por estos potentes ordenadores, hay que bajar físicamente, uno por uno, a cada anomalía que sea susceptible de ser el sarcófago de Miquerinos. Por tanto, podemos tardar todavía bastante tiempo en saber si entre estas 70 anomalías se encuentra el sarcófago de Miquerinos o no. ¿Y qué hacemos si aquí está el sarcófago de Miquerinos? Pues vamos a intentar analizar jurídicamente qué es lo que sucedería aquí. Vamos a ver muy por encima cuál es el entramado legal y de quién es realmente el sarcófago de Miquerinos a día de hoy. Pues bien, aquí hay muchísimas normas dispersas y tenemos que ir viendo qué dice cada norma. La ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 40, atribuye los restos susceptibles de ser extraídos con metodología arqueológica encontrados en aguas españolas al Estado español. Aquí habría una división competencial entre el Estado y la región de Murcia en la cual no vamos a entrar para no embrollar todavía más. Nos quedamos con que esta ley le atribuye este precio a España. También tenemos que ver las normas internacionales. La Convención de Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO del año 2001 no entra en de quién son los especios. Lo dice el propio articulado de esta ley. Remite a las normas civiles, en este caso nacionales y de derecho internacional público que regulan la materia. ¿Y qué dicen las normas de derecho internacional público? Pues la Convención de Derecho del Mar de 1982, en su artículo 149, no lo deja tampoco muy claro. Dice concretamente, todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en las zonas serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y arqueológico. Como vemos aquí, le da prioridad al país de origen, es decir, a Egipto. Sin embargo, también, según la legislación internacional y según la Ley de Patrimonio Histórico Española, al estar en aguas territoriales y ser un precio civil, le corresponde a España. Por tanto, y a mi entender, aquí Reino Unido es el país con menos peso en este litigio. Por tanto, tenemos algunas normas que le atribuyen el precio jurídicamente a España y todo lo que él contiene, y una Convención de Derecho del Mar que le atribuye ciertos derechos de bastante peso también a Egipto. Y no en vano, el célebre Sagi Hawass, arqueólogo egipcio que fue ministro de antigüedades de este país, en 2008 ya propuso, con la colaboración de la mismísima National Geographic y de Robert Ballard, que fue uno de los arqueólogos que encontró el precio del Titanic, buscar y encontrar el sarcófago de Miquelinos. Pero ahí se quedó la cosa. En 2020, Sagi Hawass volvió a Madrid y, aparte de protestar por el mal estado de conservación del Templo de Debod, lo cual llevaba razón, así que hay que ponerse las pilas para conservarlo, volvió a sacar a la palestra el tema del sarcófago de Miquelinos. ¿Dónde debería exponerse? ¿En Arqua o en el Museo del Cairo? Esta es la gran pregunta que os lanzo también a vosotros para que me contestéis. Le quiero dar las gracias de nuevo al Dr. Iván Negueruela por su amabilidad a la hora de colaborar en este vídeo. También os doy las gracias a todos vosotros por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, suscribíos al canal, compartidlo y dadle un like. Así que, hasta luego a todos.